Hola, buenos días, bueno, hoy estamos saliendo con buen tiempo, vamos a mostrar un poquito la marcha del motor, estamos en una laguna más chiquita, el lugar que estuve ayer, pero fue imposible ingresar, hoy amaneció con vientos, en este momento en calma, aquí ya se empieza a ver el agua como un viento de peor, no sé si lo alcanzan a ver, pero eso es lisa, lisa que está fondeada, lo que estamos haciendo ahora, estamos en Juan y Juan, estamos siguiendo un camino que está hecho con palos marcados aquí, ahí se ve, vamos a hacer ahora 1.500 metros, si salimos de esta calle, es posible que empecemos a tener choques con los bochones, con ese nido, por decirlo de alguna manera, de los poliquetos, de los gusanos, que habitan en esta zona, así que vamos a hacer 1.500 metros y después seguimos un camino de cañas para ir hacia el norte, a un lugar que se llama Los Galpones, donde aparentemente el pejerrey de buen tamaño está más acomodado en esa franja que en cualquier parte de la laguna. Los lugares estratégicos para buena pesca en esta laguna hay que buscar fondos duros, donde el animal se alimenta, fondos blandos, donde el animal se resguarda del frío, donde se duerme, y los lugares estratégicos de todos los años, cuando comienzan los fríos, son los galpones de Urrutia, donde vamos ahora a esa zona, y si no, enfrente, para aquel lado, allá está el mar, ustedes no lo van a ver desde aquí, pero ya van la zona de Médano, entonces también hay una franja de buenos lugares entre bochones y pejerreyes de buen tamaño. En esta laguna, después vamos a hacer otro video pescando, pero quiero informarles que esta laguna tiene 35 kilómetros de extensión, ayer en un video en YouTube levanté mostrando la entrada de la Boca de Mar Chiquita, donde esa entrada de agua de mar alimenta a esta laguna de 35 kilómetros, ayudada por canales y arroyos con agua de lluvia, por eso se llama albúfera, y son centros de reproducción por la cantidad de comida y alimentación que genera esta albúfera, y también lugares que son estratégicos para el viento, siempre pasa el viento al lado del mar, y son lugares bajos, pero muy oxigenados, donde aquí es un centro de reproducción de lisas, lenguados, corbinas negras, pejerreyes, ¿me estoy olvidando alguno? No, creo que son las cuatro especies, después entra de todo, pero lo que se reproduce es lenguado, lisa, pejerreyes y corbinas negras. Bueno, y estos son lugares como geriátricos, o lugares de recuperación, esto como Bahía San Borombón, como lugares que tendrá Uruguay y Brasil, para peces migratorios como la corbinas negras, que cuando no están en condiciones por tamaño, por edad, por fatiga de desove, porque son pequeñas, no están en condiciones de seguir el viaje, se quedan viviendo todo el año en estos lugares, y después cuando llega la primavera y viene el cardumen de la migración, las que se recuperaron se adhieren, y es muy común aquí ver, uno estar pescando pejerreyes, o estar transitando como ahora y ver algún movimiento extraño, y a veces son corbinas de 10, 20 kilos, que uno realmente se queda como asombrado, así que bueno, esta es la lúfera de Mar Chiquita, vamos a ver si llegamos al lugar de peces y pescamos.